¿Y usted cómo se siente? ¿Su nieto se hace cargo de usted? ¿Dónde? ¿Su nieto se hace cargo de usted? Es el único que se hace cargo de mí. Pues vamos poco a poco, pero bueno, pues ya lo sé. ¿Y cómo le va a hacer para pagar la multa? Pues consiguiendo aquí y allá, donde Dios nos acuerda, como que sea de limón, pero vamos a pagar. ¿Le parece justo ese acuerdo? No, 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 no me hace justo, pero lo que ya queremos es que estén en libertad, ¿verdad? Ya que estén en libertad es lo que queremos. ¿Ellos tendrán que estar viniendo a firmar cada mes? ¿Perdón? ¿Ellos tendrán que estar viniendo a firmar cada mes? Pues parece ser que sí, durante seis meses, no, no, no. Ya después de los seis meses ya se retira todo. A ver, esperemos que cumpla. ¿Y él va a poder regresar a trabajar? ¿Usted sabe, le han dicho algo en el trabajo? ¿Usted ha hablado con alguien del trabajo de su hijo? No, pues vamos a ver si todavía le dan el trabajo, si no, pues... No, pues no, pues no, pues... ¿Querés? ¿Quién? ¿Quién? ¡Sí, señor! ¡Aquí! ¡Su hija! ¡Aquí! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.